¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! En los lunes y los sábados vamos a ver leche con las ofuelas, sustar a la leche para los niños y obviamente se va a combinar de martes a viernes y el domingo el cereal enriquecido. Creo que esa es la mejor oferta navideña, es el gran regalo que van a tener nuestros niños para que hagan fuertes y saludables ahora que van a atender en marzo los poliaportivos y ahora que tienen que tener vacaciones para que empiecen a estudiar con fuerza con las bibliotecas virtuales que se van a inaugurar en los locales comunales uno en Villa María uno en octubre, Davidazo el otro en primer agosto, San Luis son cuatro locales multiusos con 100 computadoras cada uno con el atún viendo la olla se apunta de acuerdo al producto para que sea sostenible a precios cómodos yo voy a dejar se está vendiendo al mismo precio que sale de la propia fábrica este es un precio costo aquí no va a tener ningún precio adicional ni un centavo más así que en calidad exclusiva ahora lo vamos a lanzar a un precio de 80 centavos está rico porque a mí me encanta la chuleta está bueno así debe ser tipo goma así ahora debe ser debe ser bien espeso cualquiera tiene registro sanitario y está se ha hecho en una fábrica acá de Nuevo Chimón gracias